Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo gran plan de la marca Ferrari porque ya posee 15 modelos nuevos y un sucesor del ya legendario de la Ferrari bueno, en una reunión con inversores la marca automotriz Tomicilada Maranello dio a conocer su nueva hoja de ruta hasta el año siguiente, o sea 2023 en la que existirá un mayor peso para la electrificación pero manteniendo también coches tipo V12 y la exclusividad de esta firma automotriz y bueno, hablemos de aquello bueno, Ferrari dio a conocer su nueva hoja de ruta como marca automotriz y como se esperaba ya se habló mucho acerca de su primer SUV puro sangre que va a llegar próximamente pero también con otros futuros modelos totalmente eléctricos y también híbridos la empresa también aseguró que como parte de su plan para presentar 15 coches nuevos entre los años 2023 y 2026 lanzará un sucesor del ya legendario de la Ferrari de hecho el director comercial y marketing de la marca automotriz Tomicilada Maranello, o sea Enrico Caliera aseguró que su llegada es inminente por último, pero no menos importante, el muy esperado supercar que enriquecerá aún más la impresionante línea de modelos que comenzó hace muchos años con el 288 GTO y hasta la Ferrari más reciente eso es lo que aseguraba Galiera en la presentación mostrando un gráfico de la línea de productos de cuatro niveles Ferrari bueno, hace cuatro años un día de inversores anunciamos que estábamos comenzando a desarrollar este segmento y ahora nos complace confirmar que llegará pronto bueno, como sabemos Ferrari construyó cuatro supercarses, es decir, los que se conocen como sus coches superdeportivos insignias luego de la llegada del 288 GTO en el año 1984 le siguió el F40 en 1987, el F50 en 1995, el Enso en 2002 y la Ferrari en 2013 obviamente no existe un calendario exacto para estos coches supercars aunque dado que la Ferrari cumplirá 10 años el año siguiente parece un momento completamente apropiado bueno, una diapositiva mostrada durante la presentación del director de desarrollo de productos de la marca Ferrari Jean-Marie Bulgensi revelaba que este sucesor de la Ferrari sería un coche híbrido tipo V8 Bulgensi estuvo explicando la evolución del rendimiento de los coches Ferrari desde el año 1010 y el desarrollo de su motor, no lo mencioné específicamente pero existe una línea roja trazada desde el V8 ese fenómeno Estradale que posee un tren motriz tipo V8 híbrido enchufable hasta el siguiente supercar el V12 al parecer se reservará para otros modelos incluido el esperado SUV puro sangre el 288 GTO y el F40 utilizaron bloques biturbo tipo V8 pero todos los superdeportivos pero todos los coches superdeportivos de Ferrari posteriores tienen motores montados en posición central trasera también tipo V12 y la Ferrari aseguró un sistema híbrido en la mezcla volver a un tipo V8 representa un gran cambio incluso teniendo precedentes históricos bueno, creyendo firmemente que el híbrido es la tecnología actual que puede aumentar aún más el rendimiento eso es lo que afirmó Fulgensi anteriormente en su presentación Ferrari también confirmó que no va a fabricar más coches tipo V12 híbridos lo que da más credibilidad eso quiere decir a la idea de que el próximo coche superdeportivo será un V8 híbrido bueno, en noviembre del año pasado un prototipo con carrocería SF90 se estrelló cerca de Hockenheim en Alemania ninguna persona resultó herida en ese momento en aquel entonces no estaba claro para qué era este prototipo pero ahora parece que podría haber sido una mula de pruebas para el próximo coche superdeportivo si es el caso parece que se podría ver este nuevo modelo mucho antes del año 2026 bueno, otros aspectos destacados en la presentación de la marca Ferrari el nuevo SUV puro sangre se va a dar a conocer el siguiente mes de septiembre y el primer coche totalmente eléctrico Ferrari llegará en el año 2025 como se anunció ya anteriormente Ferrari asegura que para el año 2026 el 40% de sus nuevos productos serán de combustión interna y el 60% serán coches híbridos y totalmente eléctricos ya para 2030 será un 20% combustión un 40% vehículos híbridos y un 40% modelos totalmente eléctricos la entidad automotriz aspira a ser neutra en carbono de cara al año 2030 y tiene planes para la fabricación interna motores eléctricos módulos de batería inversores y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao